La razón de la existencia nos consume, creemos que vamos muy bien pero no es bueno que anumbre Dos almas caminando en la cumbre, unas llamas que nos llevan a lo eterno de tu perfume En el sendero me espera un amigo con una capucha, le dije que no, que mejor le invito una botella Y esta mierda no me para, así que tú mejor escucha, no estoy listo para irme pero no niego que esa espina me afectó de aquella Nunca miraré el suelo, ni siquiera en la montaña, gracias a él me desvío de lo que me daña Un ángel tiene una picadura, peor que una araña, el cansancio me lleva a un vacío oscuro de una piraña Las ovejas me atraparon en un nudo de colores, pero ni los hilos son capaces de ponerme los botones Si trato de apagar mi vela en un segundo me abandonarán mis dones Vamos un ministro de nicotina, peor y lo hace de mi alma más, somos lo que quisieran de aquel quizá Brillamos con tus cadenas carnal, pero no cargamos con tu depraje mental No te mires que no veas que estoy roto, el espejo me miró con tristeza en esos ojos Tal vez le dije uno que otro ultimato, pa' aliviar aquel mal rato que la vida nos trajo Sobre mi snack y mal burro pa' trabar, mi real no son más que patos que tiran fuego pa' Graná, mentira de lo que nos trajo acá, somos almas que partidas nos quieren robar Camina sobre la sombra del pasado, crítico de estado derrumbado en tu templo sagrado Jodido entorno con vacíos preguntando que ha pasado, que hay de malo porque diablos no he logrado Camina sobre la sombra de tu presente, futuro inconsciente, dominio prepotente Haciendo feria pa' mi familia y presente, sigo con el vacío pero con verdes en mente No te mires que no veas que estoy roto, el espejo me miró con tristeza en esos ojos Tal vez le dije uno que otro ultimato, pa' aliviar aquel mal rato que la vida nos trajo De la mierda que atormento y traje de esta Pa' sincerar problemas y en la agenda mis carencias Recurro al pasado transformando heridas en lo que hago y en el paso del cindero se hace largo De aquí no quiero tu falsa estabilidad con esa dulce voz y con cadenas que me atan a ti No es así cuando fuiste lo que quise, lo que creíste y me jodiste cuando me dijiste Para entre gallos de un laberinto verbal, soy el problema ma' Soy el vato de calle, tu príncipe rompió lo que un día creaste Ahora escribo esas verdades que me ocultaste Freno paso en el alto, ahora no quiero claro En mis ideas soy el perro que en la puerta paso Roto pero con algo, despacio me han hablado Juro por esto que mi suela no pisa el estrado La pila de la vida se me escapa en un segundo Y los mundos que cruzamos dejamos de existir Vivir no me sirve de nada Ahora sin ir al camino porque me atrapó la soga ¿Tú crees que voy a aceptar este dolor crucial? No es nada sentimental, lo volviste personal La desgata no fue suficiente para matar mi alma Pero un clavo y otro clavo serán el abismo de tu karma Nos despedimos del destino que sabemos bien Que no tiene rumbo mi camino Y tienen claro que no voy a extrañarte Porque prefiero las espinas antes que tener que acompañarte No soy el condena, rutas alternas Desgaste por el alma y el dinero que se quema La puta ya deja de estar, pregunta que pasará Solo tienes una falsa idea, déjate de alza Estoy enfermo por las alas que tú me cortaste Vivo en el infierno donde me maldaste Pero eso no fue suficiente para intentar matarme Solo el de la voz entiende como puedo adelantarme No te diste cuenta que me dirijo al lienzo perdido Y que tus ojos los tiré en la cascada del olvido Es por eso que mi llama la he dejado en lo desconocido Y solo con el tiempo se queda un recuerdo de la chica del vestido No te diste cuenta que me llaman 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 No te diste cuenta que me llaman